de la ciudad de la ciudad de abanderando al partido Nueva Alianza y va por la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. El segundo tema que hemos abordado también con los invitados que ya hemos tenido con anterioridad es el de transparencia y rendición de cuentas. Le quiero comentar a Octavio Ruiz Ramírez. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, Octavio, debe ser el motor que impulse el desarrollo de Oaxaca. El Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática ubica a nuestra entidad entre las 10 primeras entidades más corruptas del país. Oaxaca aparece en los primeros cuatro lugares de entidades de estados con mayor número de funcionarios públicos sancionados por negligencias, infracciones y presuntos delitos cometidos en sus funciones. Octavio Ruiz, en caso de que el voto ciudadano te favorezca este 5 de junio, yo te pregunto cuál es tu plan estratégico a implementar para que se adopten medidas que obliguen a la transparencia, a la rendición de cuentas del dinero público y, por supuesto, combatir la corrupción en este municipio. Yo creo que de entrada en el tema de las preguntas, yo sería el primero de hacer una declaración pública de todos mis bienes, de lo que poseo, para garantizar desde ahí el tema de la transparencia. Desde ese punto vamos a decirle al pueblo de Jojo cómo entramos y cómo vamos a salir, y no sólo el presidente municipal, sino también los regidores. Quiero someterlos a todos ellos porque dicen que el juez por su casa empieza. Tenemos que empezar desde ahí para que todos ellos sepamos cómo vamos a trabajar por el municipio de Jojo. Y la transparencia vamos a generarla en todos los rubros. En todos los rubros de salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación. Vamos que las obras sean saneadas consecutivamente, cada dos meses, cada tres meses, para ver cómo vamos avanzando en cada una de las colonias, agencias o fraccionamientos donde estemos haciendo las obras. Vamos a generar que todos ellos tengan, así como le estamos pidiendo el voto, tengan la seguridad que la transparencia de Jojo tiene que cambiar. Y la rendición de cuentas de todos, desde un director hasta un mando medio, tiene que saber que los recursos de Jojo hoy no se tienen que perder. Hoy tiene que crecer Jojo, tiene que transformarse Jojo, pero sobre todo con una seguridad que les estamos dando a los ciudadanos de Jojo, de que sí se puede, sí se puede terminar con la corrupción, metiendo a la cárcel, desde tu regidor, desde tu director de obras, porque son los que se venden. Desde tu director de comercio, que no tiene que salir a cobrarle a los giros negros o implementar un giro negro que sea cubierto por el director, menos por el presidente. Nosotros no vamos a permitir eso. Tenemos que hacerlo, pero decirle al pueblo de Jojo que nos dé la confianza para que todo esto pueda ser, ese sueño pueda ser una realidad mañana. No vamos a hacer lo que vienen haciendo las autoridades o los partidos tradicionales, como se les dice, porque me queda claro que a estas alturas la rendición de cuentas en Jojo Jotlán no son transparentes. A estas alturas en Jojo, si me preguntaras cuántas aulas se construyeron en este trienio, cuántas se construyeron en el trienio pasado, déjame decirte que Jojo está pobre en educación. Vamos y visitamos las aulas, ahí están. Más sin embargo, ante el gobierno del Estado, en el tema de la transparencia, pues hay más de 40 o 80 obras hechas y no están hechas. ¿Y no las ve la gente? No las ve la gente. Tenemos un puente que fue inaugurado dos veces, pues tampoco lo vemos. ¿Y los millones dónde se fueron? Tenemos un rato ya que le apuestan más de 174 millones de pesos para su conservación y saneamiento. Pues sí, tumbaron el carrizo, pero no vemos dónde se fueron los millones. De verdad, créeme que eso es lo que vamos a hacer nosotros como autoridad. Hacer que Jojo rinda cuentas cada dos meses y que también las sesiones de Cabildo no sean encerrados. Las sesiones de Cabildo tienen que ser afuera, tienen que ser públicas. Y tenemos que también llevar a nuestro gabinete, a las audiencias públicas en las colonias. Así como andamos pidiendo el voto, tenemos que ir a esas audiencias públicas donde la sociedad jojeña se sienta que sí vamos a cambiar. Pero para eso tenemos que hacerlos juntos. El tema de la corrupción es un tema que sin duda impide el desarrollo de una comunidad, de un municipio, Octavio Ruiz. La corrupción se da en todos los niveles, sin duda, desde el funcionario menor hasta el más alto. Es un tema al que la gente ha pedido se atienda con mayor prontitud. No solamente en Jojo, sino en todos los municipios de Oaxaca, en todo el estado. ¿Hay algún plan para reforzar precisamente este proyecto, erradicar la corrupción dentro de ese municipio? Yo creo que erradicarla es como decirte vamos a erradicar la pobreza. La pobreza a nivel nacional o a nivel mundial creo que es muy difícil erradicarla. La corrupción va a ser muy difícil erradicarla. Pero tenemos que empezar a mostrar signos vitales que sí se puede. Tenemos que empezar a dejar una huella, por lo menos meter a un director a la cárcel si está haciendo algo indebido para el municipio de Jojo. Desde la venta de licencias de construcción, te lo vuelvo a recalcar, como el tema de los giros negros. Hay veces el presidente se dice que no sabe o se hace de la vista gorda y pasan esos giros negros. Por eso tenemos que empezar a decirle al pueblo de Jojo que sí se pueden hacer las cosas, sí se puede empezar a evitar la corrupción. Y que los dineros que llegan, pues lleguen para trabajar, lleguen para hacer más obras. Si nosotros como dirigentes hemos bajado el recurso y hemos apostado que Jojo puede transformarse, ¿por qué no empezar a hacerlo? Y no hemos hecho unas obras de 200 mil pesos, hemos hecho obras de 3 millones de pesos, de 2 millones de pesos, de 1 millón 200 mil pesos y preguntamos a las administraciones y los dineros del municipio. Por eso yo lo he dicho y lo repito acá en este set, que los regidores entran con huaraches y salen con zapatos de charol, entran con bicicleta y salen con camionetas del año. Un presidente municipal entra con una camioneta modelo atrasado y ya tiene una camioneta de 2016. Es increíble cargar vehículos ostentosos y tu pueblo muriéndose de hambre, muriéndose de obra. Por eso digo que sí podemos empezar a ver qué podemos transformar de la corrupción en Jojo. Pero tenemos que empezar a tener mano firme y rígida sobre ellos que han corrompido y están por exterminar a Santa Cruz, Jojo Jotlán. En este recorrido que tú has hecho, Octavio Ruiz, por el municipio de Santa Cruz, Jojo Jotlán, te has encontrado sin duda con situaciones que pueden llamar la atención, tu atención. ¿Hay atraso en el municipio de Jojo Jotlán? ¿Y de cuántos años estamos hablando? Híjole, pues quiero decirte que Jojo tiene un atraso de más de 30 años. Hemos encontrado a colonias que por negligencia de los presidentes municipales que han pasado y la actual administración, las colonias están abandonadas porque no les han dado su nombramiento como tal y prefieren tener esas colonias abandonadas. Hay colonias que tienen 15, 20, 25 años sin tener su nombramiento como colonia, por decirlo la nopalera, una de ellas, o por decirlo la colonia Lindavista que está a un lado de Nazareno y el rancho Aguayo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no les quieren dar obra? Pero sí tienen la desfachatez de cobrarles el predial, pero sí tienen la desfachatez de cobrarles la basura. Esas colonias están lastimadas porque no pueden tener agua potable, no pueden tener electrificación, no pueden tener el drenaje. Sus hijos no tienen luz para hacer las tareas. Hay jóvenes profesionistas, como lo dicen las madres de familia, que tienen que ir a la casa del padrino, del vecino, del amigo con sus computadoras porque no tienen la energía, no tienen la materia prima para estudiar. Y eso es lo que te lastima. Yo me pregunto y les pregunto a los de Jojo, ¿qué es lo que han hecho? Le pregunto a los diputados que ahora quieren ser presidentes de Jojo. ¿Se les olvidó cuando le geislaron que esas colonias lo necesitaban? Les pregunto a los que fueron regidores y ahora quieren ser candidatos, a presidentes municipales. Cuando fueron regidores, por una vez, en esos tres años, ¿no pudieron llegar a esas colonias nuevamente y decirles que sí les iban a hacer las obras? De verdad que eso es lo que más me lastima. Me lastima más como dirigente porque hemos venido haciendo muchas obras en Jojo, donde los presidentes dicen que no, nosotros decimos que sí. Y solo les pedimos a los presidentes municipales el sello y la firma, porque el recurso nosotros lo bajamos a través de nuestra organización, que se llama Ambusteo. Nosotros les pedimos la firma para la colonia, te voy a hacer mención de alguna de ellas, la colonia Benito Juárez, estamos metiendo cerca de 3.200 metros lineales de drenaje y la firma no la dan. ¿Te parece bien si continuamos platicando de ese tema? No solamente hacemos una pequeña pausa, él es Octavio Ruiz Ramírez, abanderado del partido Nueva Alianza, él contiende para ocupar la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán. Este 5 de junio, usted auditorio, tiene esta capacidad de decisión, es solo cuestión de que acuda a las urnas y haga efectivo este derecho que tiene. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.